Muy buenas de nuevo aquí en Sopras de Guerra Y vamos a continuar con la musión del hombrecillo Pero, me he venido a la zona Te digo como se llama A Zirit Ungol, vale, que es justo a la zona después de cuando nos atacaron Donde supuestamente he cogido la fortaleza y demás Entonces, bueno, vamos a ver Se me ha abierto la puerta Así que lo primero que vamos a hacer Es reestructurar el poema Y a ver que nos dan A ver Alza fuego guía noche marcha y brilla Vale, vamos a ver Cuando el sol se alza Vamos a poner alza Las sombras se escampan Huyen con miedo de los fuegos del alba La noche, por ejemplo, nunca vio venir lo que ocurriría Vamos a poner noche Pues el señor de la luz porta la llama que nos sirve de Vamos a poner aquí, le pega un guía El sol se alza, sí, pero desde el oeste La luz Vamos a ponerle marcha O brilla y marcha Hacia el este Vamos a ponerle primero marcha y luego brilla Posiblemente sea al revés Vale, vamos a ponerle Entonces vamos a ponerle brilla Y marcha Perfecto Madre mía, que bueno soy con esto, ¿no, niño? El próximo lo hacemos en el élfico directamente Flipad Cuando el sol se alza Las sombras se escampan Huyen con miedo de los fuegos del alba La noche nunca vio venir lo que ocurriría Pues el señor de la luz Porta la llama que nos sirve de guía Vamos El sol se alza, sí Pero desde el oeste la luz brilla Y marcha hacia el este Siempre eterna Ella nos maravilla Vale, ya que déjale terminar ahí a Cleveland Porque lo estaba quedando todo épico Bueno, pues un capuchón De nivel 23 No está nada mal, ¿no? Reclutar a un domador de nivel 40 o superior Válgame, señor O sea, recluta a un domador de nivel 40 o superior Tú sabes, lo necesito yo para llegar al nivel 40 Si estoy en el 20, muchacho Bueno, nos vamos a poner Porque me da mucho más ventaja Pero vamos, un poco más Vale Hecho esto Nos vamos a ir Esto lo han cambiado todo por completo Bueno, da igual Nos vamos a ir a hacer la misión de aquí De la muchacha, ¿vale? Vamos a cambiar el tercio Nos vamos a venir aquí Vamos a continuar a ver Esta mujer que nos cuenta Así que vamos a hacer el ritual Vamos a ello Bueno, pues ya estoy aquí He de decir que aquí ahora mismo No tengo ningún Aliado O sea, si os fijáis Son todos del enemigo Matamos a los dos caudillos Sigue quedando un caudillo Y... Vamos Y como se dice Y el... Mira, me piden un... Que... Que dome un domador de nivel 40 Y el que tengo aquí más arriba es 26, ¿sabes? Bueno, y el caudillo de aquí El jefazo de esta región Así que de momento Pues nada Ya intentaremos conseguir Algún amiguete por aquí Que nos pueda defender un poco Si no tengo a mi guardaespaldas fiel Que se revista Todo lo que se ponga por delante Vamos a ver el ritual Bueno, hemos encontrado Un Nazgul Que estará haciendo un super ritual De estos guay chachis Y vamos a pararlo, ¿no? Es lo que toca ¿Vale? Ahí lo tienes Todo para los niños Pues nada Pues nada Vamos a ello con tranquilidad Y si nos dan apoyo moral También te digo Que nos va a venir muy bien ¿Sabes? Y encima tengo una misión De dominarles con sigilo O sea que ya Lo flipas Ah, tiene que darle al agua, ¿no? Espera, espera, espera No, no lo matéis No lo matéis Aguantad un poco Bueno, este con sigilo Creo que no ha sido, ¿no? No Tengo que buscar uno con sigilo Ojo, ojo Que le he tirado sin querer, loco Nada No ha pasado nada No, sube para arriba Bueno Con sigilo No sé si va a poder ser Espérate, hombre Espérate Deja de dispararme a mí Y dispara a los dos abajo ¿Me queda algún arquero? Para intentar Dos arriba Allí nadie Yo creo que ya no queda nadie, ¿no? ¡Claro, hombre! Pues ese es tu destino ¿Tú me has enviado la invitación? ¿Sin invitación? Nada Bueno, se lo explicas el próximo día Nada te salvará de tu destino Acabarás desecho Y rehecho a continuación Eso para empezar Ya iremos pensando en cosas más divertidas que hacerte No habéis venido a hablar Sino a luchar Matad al tarco Tres tiradores Flipa, ¿sabes? Y aquí la muchacha Que estaba metiendo ya con ellos a saco Bueno, lo de Que no os detendremos Se lo explica Es un trasfruido, ¿vale? Ya, ves Es que Flipa La que me meten con la flecha, niño A ver, calma ¡Chavales! Darles caña a esta gente, ¿no? ¡Cate, hombre! ¡Chavales! Una de chamusquina ¡Ah, pues no puedo! Chupale la vida Chupale la vida ahí ¡Madre mía, no! No he chupado la vida, ¿no? Vale Necesito Ya, un momentito Muchacha Estamos en ello, ¿vale? Necesito Ahí, ahí Ganando vida Ganando vida ¡Uh, uh! Que me engancha Serás Uno de nosotros ¡Oh, wow! Me ha quitado, ¿no, niño? Ya estamos Que no me hagáis esas cosas Que me duelen Uf, aquí hay que jugar al corre-corre Que te pillan No hay ningún ratón Ninguna rata por aquí ¡Uh, espera, espera, espera! Baja, baja, baja ¿Quieres bajar? Tampoco a este La dirigen Aguanta, aguanta Lo tenemos Ahora quédate a luchar, majo Quédate conmigo Ahí va Ahí va A ver si nos pone rebelde Pues tengo dos opciones O me lo quito del medio O me lo cargo aquí Llámame, sádico Pero si se mete para la esquina Y le enchufo aquí Vamos a ver Que no me dispares Con las flechas Mamonazo Mamon, listo Que eres un listo Hasta luego Crack Que te has enfurecido ¿En serio? Toma, toma, hombre Yo no sé si he cambiado algo Porque Ya no les congelo Con el salto No sé Es que si esto No se pueden congelar Estoy esquivando Las flechas del fondo ¿Vale? A ver ¿Quieres dominarlo? ¿Qué pasa? Que como está a la puerta No puedes Ahora Vale Este sí Este sí se ha dejado Pues quédate Y lucha Pues venga Vamos Del tirón Mira Ese sí que le he congelado Tranquilos Tranquilos Arqueros Tranquilos Muy bien Que le estaban dando Niño Que necesita de estos Aquí ¿No? Pues va a pillar Ahora chavales Fuego No dispares No dispares No dispares A ver Le puedo acuchillar Venga ¿Te ha dolido? ¿Te doy otra? ¿Quieres más? Venga A darle Dale 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 Jejeje Bueno ¿Y ahora qué? Venga Pues me lo cargo yo Estaba esperando A que le diesen aquí Los arqueros Por todos lados Pero no hay manera Macho Venga A ver Muchacha ¿Hay que ir a revivirte ¿O qué? ¿O qué? Buen combate Pero no ha sido La última batalla Y tampoco será El último ritual Bueno Nos hemos llevado Un adepto Por lo menos Ya tenemos Alguien aquí Con quien empezar El rollito Nuestra victoria Tendrá repercusiones Hemos tomado Nivel 24 Y ahora se verán Obligados A ponerse A la defensiva Bueno No pasa nada Pues es entonces Cuando se vuelven Más peligrosos Vale Vamos a ver ¿A quién tenemos? Uy Encima es con Mira Este del hacha Con veneno A ver Sé quién es Uh Si ya sé Todo sobre este hombre Imagino que De este también Si De este también Entiendo Si Pues vamos a ir aquí Viendo a gente Exterminador De los aterradores Madre mía Muchacho Bueno Vamos conociendo gente Vamos conociendo gente Vamos haciendo presentaciones A ver Tienes que haberle Hecho Vamos Niño ¿Qué tal? ¿Estás calentito? ¿Sí? Bueno Venga No me entretengo Que me lío con ellos Me lío con ellos Me lío con ellos Vamos a ver Más misiones De esta zona Captura Dark Gurum Nos podemos ir A lo loco A capturarle Si total Ya aquí Que han levantado Los monumentos Y poco más Alquimista Peligrosa Vale Vamos a ver Vamos a ver Porque claro Aquí para atacar El castillo Necesito a gente Entonces Vamos a este capitán Que está cerca Y vamos a ir preparando La conquista Para tener Un fuerte más Venga Vamos para allá Del tirón Rápido Y lo que sí Que me viene Muy bien Es a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí De este sabemos Cómo funciona No, ¿verdad? Pues vamos a ir empezando A conocer a los enemigos Desde arriba Vale A ti a las bestias Las temes O sea, hay que atacar Con bestias Venga Ya tenemos esto Aquí al ladito Venga Vamos a ver A cuántos podemos Capturar aquí Uh, cacería Cacería Cuidado Tened Mucho Cuidado Eh Tienes agallas Para enfrentarte A un animal Uh, emboscada Y para enfrentarte A mí Y este me gustaba Uh, creo que este va a ir En retirada Pero en breves Vale, a ver Cómo me lo monto Fua Fua La que se está liando aquí Niño, ¿qué no? ¿Tiene los ojos Uno a cada lado? Ahí la virgen Cuidado Este es medio falto Adelante ¿Ves? Ese es un tío normal Los otros son como un poco medio falto ¿Me das un cabezazo? Anda, majete Ven aquí, tontarón Y tira para abajo A ver Ya me lo he cargado ¿En serio? A ver Tira para arriba Tira un momento para arriba Ahí, ahí Esto está un poquito Venenoso Tengo que matar a uno Con sigilo Pues ya me contarás a quién Si ya no queda ni Dios Y a esto no puedo Estás muerto Eh, 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 eh ¿Qué haces? Dándome tantas veces Pues sí Porque no era mi intención Aguanta, aguanta No me le mates Le vamos a reclutar Y como es un poquito falto De momento vamos a hacer Que se retire Ya me quedo yo aquí No te preocupes Dice muerto Y se le está comiendo el bicho A ver, un momento Que no hemos terminado, eh Con calma A la cara No te olvides de mí Ahí lo tengo Facilito ¿No puedes rematarlo? ¿Hola? No puedo rematarlo Muy fuerte Estás un poco falto Tú también ahora Vale, ahora sí Ahora sí Dos por uno Sí señor Reclutar, hombre Reclutar Un tanque venenoso Siempre viene muy bien Y... Claro, si le convierto En mi guardaespaldas Se me quitará el otro Ufff Ya tengo yo mis dudas ¿Ves? Ya tengo yo ahí mis dudas Bueno, de momento Vamos a dejarlo aquí Retírate Vale, vamos a hacer una cosa Eh... ¿Cómo va la cosa? Me puedo venir aquí arriba Reclutar estos dos Y ya me vengo al ataque Así, del tirón Como el que no quiere la cosa Total No creo Vale, me voy a venir aquí Voy a reclutar a estos O a este El que aparezca Y después Ataco el castillo Vamos a ello Bueno, pues estamos aquí Justo antes de derrotar O intentar derrotar Azuca el acechador ¿Vale? Y después solo nos quedaría El boss Así que Ya que nos ha reemplazado Vamos del tirón Destruye sus ponzoñas Y el caudillo se mostrará Y con él Su veneno Vamos a ello Tres muertes por tiro a la cabeza Y destruye La mesa del venenador Bueno, pues ya tenemos Las tres muertes Y ahora Hay que destrozar Vale, he visto uno por aquí Uno por aquí Uno por aquí Dos Dos Vamos a coger Información Sobre sus La... A ver Estos dos Vale, este ya lo conozco Y este también No Pues a este le damos Dos arqueros llevo Almenda Con el sigilo Prácticamente No lo cargamos de una Bueno, vamos a ver Vamos a destrozar El último Vamos, Shuka No Uf, saltante de tiempo Hala Y a ti hay a palos Venga Otro más Que me ayude Ahí, ahí Y subiendo Y subiendo Ahí lo tenemos Quietos Quiero conseguir una Racha Pero que no va a ser posible Ahora Pero bueno Bienvenido Tienes mucho Por lo que responder Y pienso saborear Cada jadeo Hala, tranquilo Mira ¿Eh? Ahí lo tienes Así es como jadeo yo Mira, mira Rápido Cicab Simple y del tirón Vas a flipar Loco Espera ¿Y este quién es? Este también Me lo voy a llevar Del tirón Venga Contra armas Seamos mejor Reina el silencio Eh A ver Tú eres este Recolocación No Si no puedes Vale Sin problemas Se me ha venido abajo No hay problema No hay problema Retirada A la beta A casa Caraca ¿Alguien más queda? ¿No? Pues venga Vamos a ir a la misión principal Que no será que esto haya mucho más ¿Dónde estamos a todo esto? Uh Estamos arriba del todo No, vale Este sería el nuevo caudillo Nada Sin problemas Bueno Vamos a ir a por el nuevo caudillo Como si no Como si no hubiese un mañana Venga A ver si nos lo ventilamos rápido El asedio Que no te quieras que las tengo yo todas conmigo Eh Estoy un poco improvisado aquí El asedio que le vamos a hacer La verdad Pero bueno No hay problema No hay problema Vamos a ello A ver Eso es lo que yo quería Que me dejaran preparar aquí Mi asedio Tengo tres Para atacar conmigo Y él solo es uno Así que no está nada mal ¿No? Mejora el asedio Vale Esto se mejora Cada vez que quieres hacer un asedio O sea Cada vez que queremos hacer un asedio Nos gastamos pasta Vale Vale Y vale Este si le doy a sustituir miembro Es por los que hay aquí ¿Verdad? Líder del asalto Líder del asalto Quiero meter a Es que tengo un arquero Tengo un tanque Y tengo un tanque con wargos Que no está nada mal Nivel 24 Nivel 24 Tirado de merodeadores Artero de los místicos Y este lleva lanza Prefiero el arquero Vale Vamos a dejar así Me parece buena la elección Los Caballería montada O los Olog No sé muy bien Que defensas tiene aquí el amigo Vamos a ver los detalles Me sale solo los detalles de él ¿No? No de la Estas murallas de piedra Están reforzadas Para resistir mejor los ataques Vale Pues entonces Sí que vamos a usar los zapadores Para que revienten la puerta Con el arquero Huestros salvajes Huestros defensoras Huestros cazadoras Con el último La bestia de asedio Bestia de asedio venenosa Y bestia de asedio malditas Bueno Vamos a coger abrasadoras Y Uff Esto es siempre mi duda Venga Salvajes A saco Y esto no se puede desbloquear Vamos a buscar nivel 25 Muy bien Vamos a ello Al lío Vamos chavales Os quiero finos Cubrir a los zapadores Esos Que revienten la puerta Yo me encargo De colarme ya por arriba No os preocupéis por mí Y rápido Yo voy a por los arqueros Nivel 52 No nos sacan niveles No que va Como 30 por encima Así que tomaste El fuerte del inútil Que llevaba por nombre Ratbag Y ahora crees Que puedes arrebatarme El mío Tiene su gracia Bienvenidos al pozo Más oscuro de Mordor Aparte del monte del destino Temblad Temblad Pues somos Vuestra destrucción Con tu permiso Si de que no duerma Eso la verdad Es que no alienta mucho Vamos al lío Vamos niño Corre A ver A ver A ver Dejarme Ahí Para arriba Para arriba Vamos 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 Talion Crack ¿Quién vas a disparar tú? Momentito Que me dan Venga Otro menos Uh Si ya están aquí dentro Loco A ver A ver Cuidado Porque aquí Enchufa a todo el mundo Y no tengo miramiento Ahí lo tenemos Por cierto ¿Qué tengo que hacer Para Diez pies Cinco pies Ocho pies Ah Cuatro Vale Joder No me acordaba Macho Venga tú No seas médica ¿Se ha pirado? Venga Sin problemas Venga chavales Avanzar Avanzar Al siguiente Que lo tenemos A ver Voy por arriba La verdad es que no sé Si será muy rápido Por abajo Aquí lo tengo Venga Otro más Vamos 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 Chavales Tos al suelo Vamos 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 Que está la cosa Que arde locos Te vienen llamas Loco Oh Se iba a pegar yo Venga Vamos chavales Que terminemos Con esto O no va a ser Rápido el asedio Vamos Del tirón Venga Subo Por arriba Entro por el tejado Venga A ver Que nos espera aquí Muchachote Saca esa maza Que tenías ahí Oh Dios Guardaespaldas Tiene Para un ratito Todos los sitios Tienen rayitas De fuego O que Te maté Tenías que estar Bajo tierra No intentando Tomar este fuerte Soy persuasivo Mira con el mazacote Ese que me lleva Da maldición Por lo que Tiene pinta Vale A ver Quita en medio Anda Vale Vamos por parte Vamos por parte Porque son muchos Aquí no puedo invocar Si Si Momento 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 Ojo Que se me ha puesto El estedesauron Loco Que dices Vale Vamos a ver Vale Esto se pone Complicado Vale Pero no hay problema No hay problema Vale Vamos a limpiar Ahí tienes No es buena esta idea No es buena esta idea No es buena esta idea Eh Eh Y esa bestia Que hacía ahí Vale Vamos a ver Con paciencia Con paciencia Con un niño Necesito vida Y como necesito vida Por de momento Así Necesito ir Limpiando un poco Vale A ti Eso es Ahí Ahí No, 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 no Ese no A grande No, a grande No, no, no Se la amamos la bestia Necesito Aquí, aquí Vamos a cagarnos A la bestia No, no, no No, no, no Si me está quitando Vale Vale Necesito ayuda Necesito ayuda Chavales Vale Vamos a ver Vamos a ver Es que no me dan tiempo No me dan tiempo A recuperarme de vida Está complicada Está complicada Es que no me dan tiempo A nada Déjame Vamos a ver Vamos a ver Porque tengo la vida justa Para pasar el día Esto está Está siendo sufrido No, no, no Vale Necesito una forma De encontrar Y subir vida Si me dejan de perseguir Los grandotes estos Vale, vamos a ver No, imposible No Si me estaba yendo Me da a mi que esto va a ser muy complicado Uf, eso me da vida Eso me da vida Y no sabes cuanta Vale, a ver A ver como lo hago Imposible Tío, imposible Vamos a quitarnos a los gordos Lo importante son los gordos Venga Corre, 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 corre Bueno, algo he conseguido Algo he conseguido Algo he conseguido Uf, se enfurece Verás como te pille Te voy a reventar No estoy sufriendo La virgen Ya está, bien Bueno Empezamos a tocar No Madre mía Es que Si es que Ahí, ahí Dale a tu colega Sube un poquito Sube un poquito No Pero Ven los caragor, tío Me revientan los caragor estos Y ya no tengo más defensa, ¿no? Madre mía, niño Que paliza me han dado Imposible, loco Imposible Son muchos Son muchos Loco Y ahora ha subido de nivel, ¿no? Bueno De mi gente Siguen todos vivos Aquí la amiga Ha subido a nivel 27 O ya lo estaba Ya ni me acuerdo Bueno Lo hemos intentado ¿Vale? Lo hemos intentado He conseguido armar un ejercito rápido Y hemos entrado adentro Así de una manera furtiva y rápida Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí de momento Y en el próximo episodio a ver qué hacemos Venga, chao, chao Adiós